Llegó el frutero, venía con las muchachas, y esa fruta de Anahue, y esa perilla de ronda como la gubú, un gusto te hay. Hay también traigo la rica banana y la pera niña de mi malagón, hay a asomarse niña la ventana, que no hay la prueba con la condición, hay que me compre si quiero un kilito, si nos gusta no quiero dinero, hay ya se va, ya se va el frutero, y no vuelve más. Hay yo me lo corté, con angustia, porque me lo he venido, prima no fue. Y yo creo que ya por hoy cerramos la condición, ¿no? Ya está, mamá, ya.